Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia Somos células de la tierra, por lo tanto debemos de cuidar nuestro cuerpo Bueno, me alegra que estas reflexiones te sirvan para no odiar, sino para amar Que estas reflexiones te sirvan para ser mejor persona Para ser de verdad humilde, porque eso es humildad Para ser más grande En fin, todo esto, uno lo hace no por la gente, no por la familia, sino por el mundo Porque el mundo necesita células, porque nosotros somos células de esta tierra Nosotros necesitamos ser avatares del llamado amor Definitivamente nosotros no debemos de dejarnos contaminar más Que los últimos mil años que nos queden acá Pues que siempre sean agradables Que ya los demás si quieren odiar, que odien Si quieren odiar, que odien Que si ellos quieren enfermarse, que se enfermen Porque ellos no se dan cuenta Que así como nosotros Estas reflexiones Te sirvan para Para no odiar Estas reflexiones Te sirvan para Ser mejor persona Estar mejor persona Estar mejor persona